Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el debutante japonés Yuki Tsunoda, porque Yuki Tsunoda aspira a conseguir el primer triunfo de un piloto japonés en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, este joven corredor llega a la categoría reina al automovilismo mundial de la mano de Honda y de Scudry Alfa Tauri y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de un primer gran año de debut de la Fórmula 12 en el que consiguió terminar en el tercer puesto en la clasificación mundial, el japonés Yuki Tsunoda recibió la recompensa de parte de Scudry Alfa Tauri y va a formar parte de la parrilla de la Fórmula 1 de esta temporada 2021, aunque eso sí, sus objetivos van mucho más allá bueno, a pesar de que el corredor japonés firmó un contrato de solo una temporada Yuki Tsunoda llegó a la Fórmula 1 con ambiciones totalmente altas entre ellas el piloto de 20 años de edad reconoció que sueña con ser el primer piloto japonés en lograr una victoria a la categoría reina y bueno, y estas fueron sus declaraciones al respecto que dicen así Quiero ser el primer piloto japonés en ganar una carrera a la Fórmula 1 Honda me ha apoyado desde que estaba en la Fórmula 4 y ha jugado un papel increíblemente importante en mi carrera en su último año la Fórmula 1, lo cual es una verdadera lástima, pero creo que será una buena temporada el motor ha mejorado la potencia Una vez que ha dicho esto Tsunoda reconoció que no ve el momento de empezar a competir en la pista y esto fue lo que él dijo Mi principal objetivo es hacerlo bien para el equipo, para mí y ciertamente para Honda Estoy muy emocionado de comenzar y estoy particularmente ansioso por correr en Suzuka frente a los fanáticos japoneses Bueno, además el corredor japonés sabe que correr en la Fórmula 1 no es totalmente sencillo y esto fue lo que él dijo Si tuviera que elegir uno de los circuitos que más me fascina más allá de Japón sería Mónaco Tiene mucha historia y es un circuito muy desafiante Sin embargo, lo más importante para mí será adaptarme en una parrilla con tanta superestrella Es un absoluto honor competir contra alguno de los mejores pilotos del mundo Bueno, y por último, el nuevo piloto de Scudry Alfa Tauri Afirma que su nuevo compañero equipo, o sea Pierre Gasly Es un piloto que tiene mucho aprecio tanto deportivo como personal Y esto fue lo que él dijo Es muy rápido y ya tiene una victoria la Fórmula 1 El primer objetivo de cada piloto es vencer a tu compañero Pero con él será difícil Cuando corrió la Super Fórmula casi consigue el título en su primer año en Japón Algo realmente difícil Sobre todo para un piloto europeo Estoy deseando aprender todo lo que pueda de él esta temporada Y con esto me despido Adiós Comí fuera Chao